A mí me gusta mucho la historieta universal en general, me gustan autores como Moebius, me gustan muchos ilustradores también, me gustan artistas del manga como Takehiko Inoue, clásicos como Katsuhiro Tomo, me gusta el manga. En general sigo autores, más que personajes, o sea, pero influencias me gusta también el cómic europeo, el manga, cosas americanas, historieta argentina y también, por qué no, cosas así de aquí de Brasil que me gustan muchísimo.